Esto que verán a continuación es un resumen de mis directos en Facebook Gaming Si quieren ver mis directos pueden ir al link de la descripción y seguirme en mi página de Facebook El link en la descripción, muchas gracias Primer que nada quería decirles, dejé de hacer directos como por alrededor de todo el mes de febrero Porque estaba muy enfermo, tenía una infección bien culera Pero pues ya estamos aquí, entonces a darle con todo Vamos a ver unos videos para antes de Y luego pues vamos a tirar al Rocket League en lo que carga Recordemos que si yo tengo una computadora un poquito más lenta, entonces les cuesta tantita cosa más ¡Pipi, pupu! ¡Pipi, pupu! ¡Pipi, pupu! ¡Nuda suerte! ¡Holó madre! A la madre Si algún día me trató Me pensaría como unas Cuatro veces Para transmitirlo en En directo Mano yo le tengo miedo a las agujas No me jodas Mis caras no van a ser las más hermosas posibles Ala si ese pedo si estuvo bien fuerte Como ves en pantalla J.D.A.N. se está tatuando Tenemos un fondo con una silla Unos cuadros, papel tapiz Y su tatuador Todo bien No hay nada que pueda ser maniable ¿Verdad? No hay alguien ahí Hay alguien ahí No creo que aciertes Lo que va a pasar a continuación Porque es demasiado surrealista En resumen Atrás de ella pasó una chica En topless A su puta madre Cabrón Vete al De carajo A la madre Que pedo A la madre Pero es que incómodo Que incómodo cabrón Puesto 2 Asalto raro No jodas No jodas No jodas Te presento a Satu God ¿Qué pedo? Lo estaban asaltando en su casa Cabrón Espérate ¿Qué pedo? A la madre Nunca fui a internet ¿Qué pedo? ¿Por qué? Es una película pura huevas Y quieres saber Lo más sorprendente Se encontraba jugando Dota Con algunos participantes De ese ciber Y si No eran tan amigables ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué chucha fue? Brother ¿Qué te pones así? Cabrón ¿Qué marcas un morífono? Vete a tu cabina 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 ¿Alecina qué? ¿Alecina qué? A la madre ¿Qué pedo? Le robaron el celular ¿Alecina qué pedo? A la madre ¿Alecina qué pedo? Brother Hazme el punto a favor Cabrón ¿Quién ¿Quién hace transmisiones Desde un ciber? Para iniciar Iniciamos por ahí Dos No me jodas Qué mal pedo Que aparte De que se puso brusco El cabrón O sea el otro Y no está hablando Del que hizo La transmisión En el ciber Estaba hablando del otro Cabrón Aparte que se puso brusco Todavía le huevió el celular ¿Qué pedo? No manches Ni siquiera aquí En Guatemala Ya deja mi fono Con mi fono No te metas A la madre Cabrón ¿Qué pedo? Brother Qué cagada No me jodas En serio A la madre Su puta madre Cabrón Cabrón No me jodas O sea Brother Sé que vivimos En países Tercer mundistas Pero cabrón Robarle el teléfono A alguien En el ciber ¿En serio? No y aparte No pero es que Lo que no me termina De encajar Porque bueno Yo me acuerdo Que cuando iba A internet Yo no tenía Privacidad Cuando yo iba A un café internet Yo no tenía Privacidad Y de venir Y de estar Transmitiendo en vivo No me imagino Estar en un café internet Transmitiendo Bueno No se sabe Pero yo no me imagino Así pues Nadie jamás Logró descifrar De dónde vino Es pues La canción Más misteriosa No de internet Sino del mundo Entero Seis hojas y media Después La rolita Está buenísima La rolita Está buenísima A mí me gusta A huevos A su puta madre A ver A ver cabrón Este es el típico chavo Que se mantiene En la clase Yo era Bueno Yo no sé Bueno Agradezco Que yo no tenía Teléfono No es en esa época Pero yo era así Yo era así Yo era otaku Lo admito Yo era Otaku Bueno soy otaku Porque todavía miro anime Pero Yo era otaku Saben que lo más gracioso Es que como a los 12 años Yo seguía pensando Que el anime Era de China A los 14 años Fue que averigué Que si El anime Era de De ¿Cómo se llama? De Japón A la madre No manches Ni hollywood Cero ¿Qué? A la puta Qué asco No manches No manches Qué asco Puta madre A la madre Qué pedo Lo que me pregunto es ¿En qué momento vienes tú? Agarras tu teléfono Abre la aplicación de TikTok Le das grabar Y dices Voy a hacer un TikTok Como este Segundo Cuando ya lo tienes grabado ¿En qué momento dices? Me quedó chido Lo voy a subir Brother No me jodas cabrón No me jodas Que hasta a mí Me da pena a veces Subir mis videos A veces reviso Como cuatro veces Mis videos Antes de subirlos al canal Cabrón ¿Qué te está pasando? ¿Qué es lo que le pasa A la gente de TikTok? A la puta Qué miedo Cerote Imagínate entrar al cuarto A este cabrón Pero te imaginas Que la mamá de este cabrón Entra a su cuarto Y lo mire así Bruce Yo no sé A mí me darían ganas De volverlo a abortar Cerote Perdón Señores Pero no se puede abortar A los 25 años A la madre Qué pedo A la madre Qué pedo A su puta madre Ala No me jodas Otra vez Qué pedo Con la señora Que Brother Brother Miren esto Miren esto La señora La señora de atrás La señora de atrás Como se chupa el helado Miren Esta señora Mira Esta señora Ah su puta madre Ah su puta madre A la madre No mames Daymax A huevos Daymax Qué onda Daymax Muy chido y todo Pero a ver Pélame una naranja Cabrona Pélame una naranja Pélame una naranja Ay no me jodas Señora Qué está haciendo Señora Por favor Señora 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 Ah se mamó Eh Estuvo bueno Estuvo bueno Creativo Yo le doy un 10 Un 10 Un 10 Estuvo bueno Estuvo muy creativo Ay no manches Mi teléfono ¿Dónde está? Ya se lo huevió Ay no me jodas Esa mamá Dios Dios ¿Por qué a las mujeres Les gusta ese tipo De canciones Cabrones A ver Vamos a ser sinceros Esa canción Nunca me dio risa Cabrón Y todas las chavas Yo me acuerdo Esa canción ¿En qué año salió? Fue hace dos años O un año Si no estoy mal Pero todas las chavas De mi clase Estaban Cantando La cabrona Todo pulmón Hay vida en tu vida Pero igual eres Pony ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con su cara? ¿Qué pedo? Parece Pug Magi Parece Pug No me jodas Parece un Pug No me jodas Parece un Pug Cerote A la madre A la madre Jorge ¿Cuántas veces Le he dicho Señor Señor Jorge ¿Cuántas veces Le he dicho Que en el trabajo Mientras va a hacer Las entregas No tiene que grabar Tik Toks ¿Qué mierdas acabo de ver? ¿Qué mierdas acabo de ver? ¿Qué demonios acabo de ver? ¡Cabrón! ¡Arriba! ¿Qué fue eso? ¿Por qué señora? ¿Por qué lo hizo? ¿A qué se debe que usted decida Grabar ese tipo de video? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!